Los desperfectos que ha dejado la tormenta Filomena Madrid todavía no son del todo visibles. Antonio Ruiz Jaén ha mejorado la situación también en los municipios del sur de la comunidad. Pues relativamente, porque aunque es cierto que ya están despejadas algunas avenidas, los vecinos de muchos municipios siguen sufriendo constantes cortes en la luz y también nos dicen que muchas de sus calles son auténticas pistas de hielo. Nos hemos venido hasta Aranjuez y os queremos mostrar porque este es uno de los símbolos de la ciudad, data del siglo XVIII y esta ciudad tiene un importantísimo patrimonio artístico y cultural. Ahora las pérdidas son millonarias y por eso Aranjuez se ha sumado a los casi 80 municipios de la comunidad de Madrid que ya han solicitado la declaración de zona catastrófica.